Estas son algunas de mis herramientas rizadas favoritas. Nuestro gorrito térmico para potencializar las mascarillas y sacarlas el máximo provecho. Te pones tu mascarilla, gorrito de aluminio, lo calientas en el micro, depende de tu micro, entre 1 y 4 minutos. Y te lo pones. Mi plopping 2 en 1, me encanta. Lo uso así, haciendo micro plopping para quitar exceso de humedad del producto. O así, de la manera de plopping tradicional, y esto nos ayuda a evitar raíces planas y a mantener la definición. De un lado es microfibra y del otro algodón. Un gorrito de seda para dormir, mi favorito. Usarlo facilísimo. Lo estiras así, agachas la cabeza, guardas tus rizos con cuidado. Tipcito adicional, que te tape las orejas para que no se caiga y descansa tranquilamente. Al despertar. Si están aplastaditos tus rizos. Me encanta, porque no solamente es para mantener el estilizado, también ayuda a mantener la hidratación y la humectación, ya que la seda no absorbe. El buff para hacer ejercicio simplemente me fascina. Me encanta como se ve, ya es como parte de mi look. Pero sobre todo me gusta su función. Ayuda a absorber el sudor, que no me escurra en la cara. Y si quiero refrescar, resulta mucho más fácil. Y además les tengo mucho cariño porque las hacemos aquí, en nuestra tiendita, por manos mexicanas, con muchísimo amor para mi gente linda. ¿Cuál es tu herramienta favorita? ¿Cómo se puede hacer? ¡Suscríbete al canal!